Palabras que se usaron antes, palabras que se escuchan ahora, palabras bien buscadas y ordenadas, que hablan de las personas que las usaron. Palabras en Porterix. Hay escritores que están condenados a escribir mal, muy mal, pésimo. Rey Rosa, escritor guatemalteco nacido en el año 1958, es una excepción. Sus libros son una enorme cámara frigorífica, en donde las palabras saltan, vivas, renacidas, y cuando salen, cuando las leemos, uno no se encuentra con una totalidad. Uno no se encuentra con que ya están hechas, siguen haciéndose, están en reposo, y sin embargo, tienen un movimiento infinitamente pequeño, siguen haciéndose. Hay escritores que tienen un ojo que nunca cierran, es decir, a ver si se entiende mejor, hay escritores que te provocan sueños, mientras que otros te inyectan bostezos y te implantan la prótesis del aburrimiento. Hay escritores que inspiran terror, que dan miedo, dan hambre, y otros, como Rodrigo Rey Rosa, que inspiran arenas movedizas, tierras vivas, desiertos africanos, o aldeas en la India. Ningún Lugar Sagrado, Six Barral, 1998, es una colección de relatos donde Rey Rosa muestra de qué está hecha su escritura, que tiene metodicidad de metrónomo, que es sabia, que es metódica. Tuc, tac, tuc, tac. Sus letras repiten patrones, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y de repente se produce algo extraordinario, una mutación, un acontecimiento que no se esperaba, un acontecimiento mutante, y que todo el tiempo había estado camuflado en la proyección de su sentido. Su prosa es una línea en fuga. ¿En fuga de qué? Del espacio en el que solo se respeta a las cosas que no tienen defectos. Fuga del espacio donde las cosas no tienen movimiento, solo cumplen trayectorias. Fuga del espacio que carboniza la otredad. Leerlo, es aprender a escribir, y también es una invitación al puro placer de dejarse arrastrar por historias siniestras o fantásticas. Aquí, el innombrable, Caso Sachverhalt, desde Buenos Aires, la ciudad de los ojos tan, tan maquillados.